hola hola chicas como han estado espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hacer este hermoso lacito chicas que tiene por nombre moño infinito es de una chica que es muy muy activa en su página de tiktok ella se llama so cute me encantó me fascinó porque es un moño súper fácil de hacer chicas espero que a ustedes también les guste y que me dejen un bello comentario que me aporten un bello like a mi canal con eso me ayudaría muchísimo vamos a hacer esta belleza de moñito que a mí en lo personal me súper encantó chicas entonces para hacer este bello modelito lo que vamos a necesitar es dos tiras de listón de 13 pulgadas para hacer un moño base 13 pulgadas o 33 centímetros de largo por 7.5 de ancho también vamos a estar utilizando dos tiras de listón de 14 pulgadas de largo por 3 pulgadas de ancho o 35.5 de largo chicas voy a estar utilizando estos dos tonos vamos a utilizar dos para cada lado entonces en total serían dos estampados y dos sólidos o si ustedes quieren utilizar también estampado lo pueden hacer yo estoy utilizando estos dos ya tengo previamente adelantada esta parte pero vamos a hacer la otra parte para mostrarles cómo se hace voy a estar utilizando también esta colita de vinil que está súper bonita la saqué de este moldecito es un moldecito mediano de 16 de largo por 15 de ancho está súper bonito me encanta voy a utilizar este un pedacito de vinil para el centro mi pinzita que está súper súper bonita y ya la tengo forradita miren se ve súper bonita y elegante y voy a utilizar un pedacito de listón para amarrar en el centro y esta bella pastita chicas que está súper súper hermosa y estos materiales nos pueden encontrar con listones y más cintia rs su página de facebook ella tiene esta clase de materiales que está súper hermoso chicas los pueden encontrar con ella las invito a que la sigan en facebook y que le dejen un bello like en su página y ahí pueden ver todo lo que esta chica tiene para ofrecerles voy a estar utilizando estos accesorios que están muy bonitos chicas vienen así ella les vende los paquetitos con complementos y aparte vende unas hermosas pastitas y listones para sus bellas creaciones así que gracias cintia gracias por este bello regalito vamos a hacer un bello bonito con estos materiales y pues ya saben necesitamos también pinza tijeras silicón hilo agujas encendedor chicas que es muy importante para nuestras bellas creaciones y pues sin más ni menos nos vamos a hacer este hermoso lacito chicas espero que les encante que les guste tanto como a mí para hacer nuestro mollito base lo que vamos a hacer es que vamos a pegar nuestros listoncitos los vamos a pegar de ambas puntitas yo ya adelanté una partecita chicas pero es prácticamente lo mismo para nuestros dos lados ahí está miren vamos a pegar más o menos a media medio centímetro perdón de esta forma espero que les guste chicas que lo recreen está muy bonito el asito y pues gracias a esta bella chica que este que tiene este bello bonito sé que es exclusivamente de ella como les dije la pueden encontrar como soft cute está en el tiktok chicas esta chica es muy activa y tiene una belleza de lacitos súper bonitos pues aquí lo vamos a recrear en el canal para que puedan aprender a hacerlo chicas ahí está cuando ya tenemos preparado así nuestros dos partes de nuestros listones lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro listón y vamos a checar encontrar nuestra mitad y vamos a hacer un moño base cruzado este moño también es muy fácil de hacer el bonito base y aquí vamos a tomar el otro listoncito y vamos a introducir este dentro de este de esta forma así vamos a colocar por aquí una pinzita para sostener nuestro listón de esta forma y aquí también vamos a buscar otra pinzita para sostener nuestro otro listoncito y miren chicas los tienen que quedar así que voy a hacer esta parte de acá la vamos a doblar así y con nuestra planchita o con nuestro encendedor vamos a marcar la parte de en medio para que busquemos nuestra mitad de esta forma planchamos o lo pueden hacer con su encendedor simple y sencillamente doblan y miren ahí está chicas ahí está lista nuestra mitad vamos a dar en total seis puntaditas para sacar tres plieguecitos nada más y lo hacemos de esta forma puntada número número uno número dos número tres cuatro 5 este moñito infinito les va a quedar súper chulo chicas sé que les va a encantar está muy bonito ahí está seis puntaditas y quitamos ya nuestras pinzitas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestros plieguecitos de esta forma y vamos a amarrar por la parte de en medio vamos a dar de dos a tres lazadas así y aquí vamos a dar un remache chicas vamos a dar nuestro primer remache en esta partecita de aquí y miren ahí está ya los está quedando nuestro moñito base que está quedando muy bonito y listo chicas ahí está miren qué belleza y así nos queda nuestro moñito cruzado y ahora vamos a pasar a hacer la parte de nuestro moñito principal que es este y lo que voy a hacer chicas es que voy a colocar silicón frío en las puntitas de mis de mis listones bueno la puntita de mi listón porque nada más se lo vamos a colocar a uno ahí está chicas si nos quieren seguir también en facebook nos encuentran como moñólogas creando lazos con amor es una página muy bonita donde impartimos tutoriales en like chicas y de esta forma puedes estar aprendiendo en ambas partes aquí en el tanto en youtube como en el facebook también tenemos un grupo donde nos puedes encontrar como moñólogas creando lazos by ceci también me encuentras en el tiktok como ceci01192020 aquí vamos a pegar y pues así no te pierdes de nada de lo que estemos subiendo chicas así que las invito también las invito a suscribirse a nuestro canal dale click a la campanita para que youtube te notifique cada que haya un videito nuevo y de esa manera no te pierdas todo nuestro contenido bueno ya que tenemos aquí chicas vamos a hacer un ladito este nos vamos a apoyar de nuestra tablita y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el listón lo voy a utilizar de esta forma voy a dejarle estampado hacia este lado y vamos a doblar como hacer una B de esta forma y vamos a dejar aquí despacio dos pulgadas en la parte de arriba me voy a apoyar en mis cuadritos y en la parte de abajo nuestra línea de abajo me sirve para ver que nuestro moñito esté súper alineadito voy a colocar en esta parte de aquí un pequeño clic o una pinzita para apoyarme y vamos a dejar nuestros listones de esta forma lo que voy a hacer es que voy a bajar esta parte hacia el frente así de esta forma y ahora este lo voy a poner encima de mi listón así de esta forma chicas miren es simplemente traer, bajar hacia enfrente y ahora volver a bajar así y encimarlo ya que tenemos esta partecita aquí vamos a colocar unas pinzitas para sostener todo nuestro listón y es muy importante que tu puntita la dejes alineada justamente con esta puntita de acá y esto va a ser para ambas partes de nuestro listón ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a traer también esta si este listoncito de aquí lo bajamos justamente hacia acá y esta esquina que nos queda aquí la vamos a llevar hasta aquí es simplemente dar vuelta y colocar de esta forma y así te estará quedando tu lacito ya alineadito colocamos aquí la pinzita y también la vamos a colocar en esta parte de aquí y miren chicas así les va a quedar su lacito les queda como esta forma de piquitos y aquí es donde se forma el infinito ahí está ahora lo que voy a hacer es que vamos a costurar y vamos a dar en total nuestras puntaditas van a ser seis en total para sacar tres pliegues entonces vamos a dar la puntada número uno en esta parte agarrando nuestra esquinita número dos número tres tú puedes hacer tu lacito de la temática que tú gustes o con el material de tu preferencia vamos a ver la puntada número cinco y por último la puntada número seis que sería en esta parte de aquí y aquí vamos a amarrar nuestro listoncito ya miren qué forma más bonita toma este monito chicas está súper súper bello y súper sencillo de hacer a mí me encantó porque está súper súper práctico la verdad se me hizo un muño muy bonito chicas vamos a seguir costurando recuerden que yo doy dos pasaditas por mi listoncito esto lo hago para asegurar pero si tú no lo haces puedes omitir este pasito ahí está chicas también le quiero mandar saludos a nuestra proveedora cintia ríos gracias por tan bello material por tan bellas pastitas hermosa que dios te bendiga y que te vaya muy muy bien en tu negocio y en todo lo que emprendas tengas muchísimo éxito gracias por apoyar nuestra página de monólogas creando lazos con amor by ceci es para nosotros un honor tener tan bellas proveedoras que nos apoyen ahí está damos la puntadita número 2 puntada número 3 puntada número 4 número 5 y la última que es la número 6 en la cajita de información chicas les voy a dejar el link de esta bella proveedora que tiene material súper súper hermoso para que se puedan poner en contacto con ella ok y pues de esa forma puedan adquirir ella nada más envía dentro de los estados unidos y puerto rico chicas la verdad que no tiene los envíos al interior del país al exterior del país perdón no tiene envíos internacionales solo tiene nacionales pero pues si estás dentro de los estados unidos te puedes poner en contacto con ella como les dije voy a dar dos pasaditas por todo mi lacito si tú nada más das una está bien omite este pasito y ahí está miren vamos a jalar estoy utilizando chicas el hilo de tapicería este hilo que está muy muy bueno para tu lacito no se revienta es bastante bueno a mí me encanta porque puedes jalar y no se te va a reventar ok mi hermosa vamos entonces aquí ya a cortar y voy a pasar para la parte de en medio voy a costurar mi lacito no lo hago con todos los lacitos pero con los que sí lo necesitan chicas y lo trato la manera de hacerlo para que así mi moñito quede más asegurado en la parte de atrás miren así nos queda de atrás y aquí voy a a costurar mis lacitos lo armo pliegue con pliegue como pueden ver en la parte de atrás nada más se forman dos plieguecitos y lo voy a unir de esta forma y aquí pueden ver cómo queda tu lacito en la parte de atrás o el reverso de tu moñito ahí está y listo chicas ahí tenemos ahora voy a poner aquí un poquito de silicón para poder asegurar nuestro moñito y miren qué hermosura de moñito podemos apreciar ya está quedando muy muy bonito chicas la verdad que a mí este moñito me encantó y como les repito está súper súper fácil de hacer la verdad que está súper bello y vamos a colocar ya en nuestra basecita nuestra colita de vinil que tenemos previamente recortada pero tú le puedes poner la basecita de vinil que tú gustes esto solo es una idea de lo que puedes crear o de cómo lo puedes utilizar ahí está vamos a ponerla justamente aquí en el medio y ahora voy a colocar ahí mi moñito principal o como siempre digo yo nuestro plato fuerte ahora voy a colocar de esta forma miren qué hermoso se ve está súper súper chulo de bonito la verdad que me encantó este lacito vamos a poner aquí en el centro ya nuestro listoncito de un centímetro por 15 centímetros de largo y yo lo coloco de esta forma vamos a poner nuestra pinzita que tenemos previamente forrada casi nunca las borro chicas pero este moño no amerita ahí está y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar mi lacito por la parte de en medio para amarrar todo mi moñito ahí está y aquí voy a sujetar y voy a dar la segunda vueltecita si tú no le quieres poner centro a tu moñito pues es gusto de cada quien mi hermosa lo puedes dejar así yo la verdad le pongo muchos accesorios a mis moñitos chicas pero tú le puedes poner lo que tú gustes mi hermosa lo que sea de tu gusto tú se lo puedes poner yo simplemente les doy la idea de lo que pueden recrear pero si tú le quieres poner ya sea un cristal mage o lo que tú quieras utilizar en el centro adelante ahí está y aquí me encanta como se forman estos piquitos aquí esto es lo que forma nuestro infinito esta chica la verdad que le dio un nombre muy aceptado a su lacito la verdad que sí si queda como la forma de un infinito ok aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar un pedacito de cristal y ya verán como este pedacito de cristal le da un toque súper bonito a tu lacito que si tú lo quieres dejar así tú lo puedes dejar así con este simple pedacito de vinil que es del mismo vinil de escamas que estoy utilizando en la parte de la colita ahí está miren que hermoso miren que belleza chicas miren que belleza está súper súper lindo aquí lo que vamos a hacer es que voy a colocar mi pastita yo para pegar mis pastitas utilizo un poquitito de E6000 en esta partecita en la espaldita de mi clay y voy a colocar un poquitito aquí de silicón E6000 y le voy a poner un poquitito aquí de silicón extra fuerte para asegurar mucho más mi clay y la vamos a colocar ahí en esta partecita de ahí la vamos a colocar de esta forma y miren que hermosa luce nuestra pastita ahí voy a esperar que seque chicas y voy a detallar o a darle todos nuestros adornitos o la decoración a nuestro moñito lo voy a hacer en cámara rápida ok las veo luego con el resultado y 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 ¡Gracias! 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 Aquí ya estamos terminando, chicas, de decorar nuestro lacito, que quedó muy, muy bonito. Me encanta, chicas, cuando es esta clase de personajes donde tú le puedes poner tantas cosas bellas, como lo es el mar. Miren qué precioso lacito, chicas, que tenemos el día de hoy. Como les dije, tú lo puedes hacer en el material de tus preferencias o en la clase de listones de tu preferencia. Por aquí tenemos este con foil, queda muy bonito, chicas. Y pues así nos quedó nuestro bello resultado de nuestro lacito infinito. Muchas gracias a la chica por hacer esta belleza y nosotros poder recrearlas aquí en el canal. Gracias, chicas. Sin más ni menos, nos vemos en la próxima. Aquí va a quedar nuestro lacito y ahí les voy a dejar el video. Espero que me regalen un bello pulgarcito arriba y que se suscriban a nuestro canal. Las acompaño Ceci y que tengan un bendecido día, chicas. Gracias, chicas. Cuídense. Adiós.